En una semana, vamos a traer nuestras primicias al altar. Y el apóstol me dice, quiero que prediques. Pero porque estamos a punto de recibir las primicias. Habla del tema. Y yo dije, Señor. Y yo dije, Señor. Ya se ha hablado mucho de las primicias. They've talked a lot about the first fruits. ¿Qué le voy a decir a tu pueblo? What am I going to say to your people? Y estuve en mi oficina. And I was in my office. Por horas. For hours. Saqué mi libro de apuntes. I got out my notebook. Saqué mi Biblia. I got out my Bible. Y puse una alabanza de oración. And I had some worship playing. Y puse mi lápiz. Y pasó una hora. And an hour went by. Pasaron dos horas. Two hours went by. Y no se me venía nada a la mente. Y no se me venía nada a la mente. Y le dije, Señor. Y le dije, Señor. No he escrito nada. I haven't written anything. No escucho tu voz. I'm not hearing your voice. Y a las horas después. And then a few hours later. Empezaron a bajar. It started downloading. A bajar. A bajar. And downloading. Y a bajar. Dice la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo les recordará. The word of the Lord says that the Holy Spirit will remind you. Lo que ya nos ha dicho. What he has already said to us. Y el día de hoy de allí nació. And this was birth from that. El poder. The power. De las primicias. The power of the first fruits. El poder de las primicias. The power of the first fruits. Muchos de nosotros ya hemos escuchado. Many of us have already heard. Sobre el tema de las primicias. Over the topic of the first fruits. Y lo hemos aplicado a nuestras vidas. And we have applied it over our life. Father's house. Tiene cuantos años ya aplicando este principio. Catorce, quince años. About fourteen, fifteen years. Y lo hemos hecho. And we have done it. Año tras año. Year after year. Hemos venido a traer nuestras primicias. We have brought our first fruits. Los vestimos de blanco. Los vestimos de oro. We dress up with gold. Y venimos bien arreglados y cambiaditos. And we come wearing our very best. Y le traemos las primicias al Señor. And we bring our first fruits to the Lord. Y todo eso está muy bien. And all of that is great. Pero hay algo que el Señor me habló. But there is something that the Lord spoke to me. Dice, pero que muchos de nosotros. It says many of us. Hasta el día de hoy. Up until today. No hemos entendido la revelación. Have not understood the revelation. Del dar. Of giving. Hemos estado dando por mucho tiempo. We've been giving for many years. Pero sin revelación. But without a revelation. Sin propósito. Without a purpose. Y eso. Al final del día. And at the end of the day. No trae ningún placer. That doesn't bring any satisfaction. Al contrario. On the contrary. Trae carga. It brings a burden. Trae carga a nuestras vidas. It brings a burden to our life. So then. Debe de suceder algo en nuestras vidas. Something needs to happen in our life. Debe de nacer algo nuevo. Something needs to be born. Una entrega total. Something that is complete. Something that is whole. Algo único. Something that is unique. De este principio. Of this principle. Que no se nos ha revelado. That has not been revealed to us yet. Entonces cuando nos hablan del tema. So when they talk to us about this topic. Nos sentimos incómodos. We feel uncomfortable. Nos sentimos. Como que. Algo nos están. Como que nos están molestando. We feel like something is bothering us. En vez de sentirnos. Alegres. And instead of being joyful. Contentos. Happy. Preparando ese momento. Preparing that moment. Por el motivo de que no se nos ha revelado. Ese principio. And this is because we have not received. The revelation of that principle. Entonces yo le preguntaba al Señor. So I was asking the Lord. Que es importante. What is important. Para nosotros. Para nosotros. Poder venir y dar. To be able to come and to give. Así como yo. Muchos de ustedes. Just as myself and many of you. O jóvenes o jovencitas. Or young people. Ya casados el día de hoy. That are already married. Que se prepararon. They prepared themselves. Cuando tuvieron su primer cita. When they had their first date. Buscaron su mejor ropa. They found their best clothes. Le pidieron prestado al compadre. A la comadre. A tu amigo. A tu hermano. From your brother. Your sister. Let me borrow. Because I got to buy some new shoes. I got to buy a gift. Because you were going to go see someone special. entonces el Señor me reveló por medio de la palabra que para poder entender que en order to understand estos principios es necesario ir al comienzo de todo para poder entender este principio el Señor me habló al principio de todo al origen de los principios entonces yo le dije Señor donde están los principios de todo alguien me puede decir donde están los principios ¿alguien? ¿alguien? Genesis 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 1 allí está todo en Genesis 1 está todo en Genesis 1 está el principio de todas las cosas dice la palabra de Dios en Genesis the word of the Lord says in Genesis 1 chapter 1 1 verse 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra quiere decir que los principios no había nada it means that at the beginning there was nothing pero en el principio Dios creó el cielo y la tierra but God created the heavens and the earth allí right there everything started en el versículo 2 in verse number 2 me llamó mucho la atención lo que dice it calls to my attention what it says en el 1 Dios creó el cielo y la tierra it says in verse 1 God created the heavens and the earth pero en el 2 but in verse number 2 it says y la tierra estaba desordenada y vacía the earth was formless and empty y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo and the darkness covered the deep waters había cielo y tierra there was heaven and earth pero dice la palabra de Dios que estaba todo desordenado but the Bible says that everything was in disorder que había oscuridad there was darkness había tinieblas there was darkness había abismos there was deep waters y termina diciendo ese versículo and that verse finishes saying y el Espíritu de Dios and the Spirit of the Lord se movía sobre la faz de las aguas was hovering over the surface of the waters había desorden there was disorder el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar the Spirit of God is moving in this place porque hay desorden because there is disorder hay oscuridad there is darkness hay tinieblas there is darkness el día de hoy today hay personas aquí there are people here que están desordenadas that are in disorder hay oscuridad there is darkness no puedes ver con claridad you cannot see with clarity pero déjame decirte algo but let me say something to you el Espíritu de Dios está en este lugar the Spirit of the Lord is in this place y está contemplando su creación and he is contemplating his creation tú eres su creación you are his creation y el Espíritu de Dios el día de hoy está and the Spirit of the Lord today is dice it says sobre la faz de las aguas hovering over the surface of the waters porque había un desorden because there was disorder y el Señor me decía and the Lord was saying to me y podía mirar este momento and I could see this moment y podía verme en este lugar and I was able to see myself in this place y los podía ver a ustedes and I was able to see you que hay personas el día de hoy that there are people today que no alcanzan a entender that they don't understand yet el por qué están en este lugar why it is that they are in this place les cuesta venir it's hard for you to come les cuesta levantarse it's hard for you to get up les cuesta hacer las cosas it's hard for you to do things ¿por qué? porque había un desorden porque había oscuridad porque había oscuridad pero lo bonito de todo esto que el Espíritu de Dios está en este lugar es que el Espíritu de Dios está en este lugar y Él te está mirando en la condición de la que te encuentras y Él te está mirando en la condición de la que te encuentras de que estamos hablando el día de hoy vamos a hablar el día de hoy del poder de las primicias pero si vamos a hablar de eso but if we're going to talk about that necesitamos entenderlo we need to understand it we need to see it we need to be able to touch it so that it can have that power ¿qué podemos ver en estos primeros versículos? ¿qué podemos ver en estos primeros versículos? desorden vacío tinieblas abismo abismo pero ya estaba creado el cielo y la tierra pero había un desorden pero había un desorden pero había un desorden lo segundo lo bonito de todo esto lo bonito de todo esto es que el Espíritu de Dios estaba contemplando su creación y yo me puedo imaginar a Dios y yo me puedo imaginar a Dios esto todavía no está perfecto esto todavía no está perfecto necesito hacer algo con mi creación necesito hacer algo y empezó dice que había oscuridad en el versículo 3 hasta el versículo 31 él empezó a poner todo en orden y lo primero que dijo hágase la luz porque había oscuridad no se podía ver muchos de nosotros no podemos ver lo que Dios quiere hacer en tu vida y es lo que dijo hágase la luz en otras palabras él quiere que veas lo que él tiene para ti después dijo empezó a hablar empezó a hacer empezó a poner todo en orden habló de la expansión de los cielos habló de la tierra del mar de la hierba de los árboles del sol la luna las estrellas empezó a poner todo en orden y lo que estaba oscuro everything that was dark se miró beautiful it looked hermoso sal de noche allá afuera when you go outside es más vete a una montaña go up to the mountains when it's dark when there is none of this light that man has created and you're going to be able to see what I'm talking about he put everything in its place so that it could look lovely God is about to do something beautiful in your life but the first thing he wants is for you to be able to see the condition in which you find yourself and I'm not judging you I'm not pointing at you because the Lord has already seen you beautifully before you have been transformed how many of you are receiving this after that after he had created the heavens and the earth and he starts to put everything in order he said what a creation but there his first fruits were there when he creates all of this in Genesis 2 something wonderful happens he said now what am I going to do with everything that I've created and he says so then God created man from the dust of earth and he blew in his nose life and man became a living person say with me his first fruits the first man that God created but before man had created man he already had something that he created so those were God's first fruits that he created but now he is about to do something supernatural and powerful when he forms man now what God is doing he takes Adam and he takes him and everything that he had created his first man he brings him and he gives him everything 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 that he had created did you get that in Genesis 1 26 in Genesis 1 26 no el Señor no 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 este solamente dijo hagas el hombre y se hizo God didn't just say let there be man and it happened sino lo hizo es muy especial but he did he created him very special con características with characteristics that there could be compatibility and that we could understand God himself in verse number 26 and then it says God said let us make human beings in our image to be like us they will reign over the fish in the sea and the birds in the sky the livestock all the wild animals on the earth and the small animals screwy along the ground the first thing that God does he makes man unto the image and likeness of him in other words with the DNA of God in other words God gave himself and we were born and he put him in Eden and he put him in Genesis and you study the Bible in Genesis you will notice that when God created the heavens and the earth and he put everything in order he ordered he ordered the waters them to produce to give birth and then everything started existing that is in the water to the earth he ordered it for it to multiply to give fruit and when the creation was done now the Lord commands it to multiply in other words God did not create the fish but rather God commanded the waters to create the fish to produce all kinds of animals in the ocean on the earth as well God orders the earth to produce to grow to give life and then everything that we're able to see and when God creates man hizo lo mismo he did the same thing ahora le ordena now he orders ahora tú domina now you govern controla you control posee you take possession you name it de lo que tú le quieras poner ponle nombre a todo ese animal whatever it is all the animals you name it Dios no le puso nombre God did not name these animals le ordenó a Adán he ordered Adam to do so al hombre he ordered man to do it you figure out tú te vas a dar cuenta como lo haces en otras palabras in other words el Señor te creó con una autoridad a ti el día de hoy que tú necesitas saber y entender para que puedas venir a su presencia con todo entendimiento y con toda autoridad y que le puedas traer a Él lo que ya era de Él pero te lo dio a ti y a mí para que disfrutáramos de ello entonces ahora el Señor te dice so now the Lord says de mis primicias que yo te di de la creación from the first fruits that I gave you ahora de eso mismo now from that acárralo mejor take the best y tráemelo and bring it to me puedo sentir el Espíritu Santo moviéndose en este lugar I can feel the Holy Spirit moving in this place ¿lo puedes sentir? can you feel it? después de eso after that ya la creación estaba terminada the creation was finished ya Adam había puesto nombre a todos los animales Adam had already put a name to all of the animals y el Señor miró al hombre and then the Lord looked at man dijo mi creación and he said my creation lo miro muy solo I see him alone lo miro solo I see him alone y como Dios es el que crea todo and because God creates everything empezó a imaginarse he started to imagine he started to think ¿cómo hago que mi hijo o mi creación disfrute for him to enjoy los bienes la tierra the earth las posiciones todo lo que le he dado everything that I have given them Dios dio cuenta que el hombre le hacía falta algo God realized that man was lacking something and he says I'm not going to leave you in that condition and then he said I know paraphrase because if you go and look for it you're not going to find the hell I'm saying he said I'm going to find him the best helper and the word says that God put Adam in a deep sleep and he opened up his side his ribs not his legs not from his stomach not from the shoulders not from the back but from his side or his rib cage when I was reading this I could see how someone's rib cage was opening up and God grabbed the best rib and he pulled it out of Adam and when Adam woke up the next day and you know he was asleep and he was trying to stretch there with the sea and the elephants and whatever animals he had around him and the Lord says Adam he said I have a gift for you and I can imagine him just stretching out and eating and then he turns around and he falls because he's just surprised in that moment and at that moment the Lord gives the first fruits from the inside of Adam and he gives it and he says enjoy it I hope I hope that you're understanding this I hope that you're understanding this message what the Lord is doing in these times is revealing to you that the Lord has been with you every stage of your life he is walking with you in every stage and in season even when you don't think that he is there he has been there every step of the way and he is watching you he is watching you God is not responsible for what has happened to you today we are the ones that are responsible he has never left I wanted to set this platform because in the next minutes I'm going to speak I'm going to speak about the first fruits but in Genesis 1 but in Genesis 1 y 2 por lo menos hasta donde llegué yo up until where at least I read no hay un paso que yo dé y pueda ver there's not a step that I can take and not see que Dios está depositando primicias that God is giving first fruits conforme Él va avanzando according to His advance y si no me equivoco todo lo que Él hizo todo lo que Él creó es para ti es para que lo disfrutes es para que lo goces es para que vivas una vida en abundancia es para que no vivas solo mira a tu derecha o izquierda y si la que está a la par y si la que está a la par es tu esposa es tu esposa o tu esposa esa es tu primicia esa es tu primicia y si no está a tu par y si no está a tu par mírala mírala míralo mira a él mira a ella porque ahí está porque ellos están ahí porque el Señor ya sabe ya lo conoce lo único que sucede aquí es que como hay oscuridad tú no lo alcanzas a mirar pero ya puedo sentir que lo empiezas a empezar a ver pero puedo sentir tú ya está poder ver ahora ya que conocemos el origen de las primicias veamos cuáles son los requisitos para poder o para poder dar primicias hay una novia que tengo novio por aquí ahorita este es para el que tiene novio ahorita este es para el que tiene novio ahorita te gustaría que tu novio te trajera un regalo y cuando te está entregando venga con una cara de limón he has a sour face or she has a sour face que sea una flor toda marchita or a flower that's already dead te gustaría recibir eso por eso hay requisitos ese novio no iba a durar las siguientes 24 horas al menos si te amabas por lo menos a ti te tenías que valorar y lo mandabas a que fuera a meditar dos veces antes de hacer ese acto ¿están agarrando? ¿están agarrando? entonces para la semana que viene necesitamos tener un corazón apropiado para que no sea como la novia esta que te acabo de poner de ejemplo so that you're not like that boyfriend that we just make an example out of y que te mande y que te mande una patada y te saque diciendo ¿están listos para conocer esos principios? ¿están listos para conocer esos principios? ahí les va requisitos para poder dar primicias este versículo este versículo que estoy a punto de leer muchos de nosotros lo sabemos de memoria pero tiene una revelación tiene un poder para poder activar y poder tener la actitud correcta la actitud correcta la preparación correcta para que podamos venir a la presencia del Señor y en vez de que nos sintamos como que nos rechazó nuestra ofrenda podamos sentir como que la novia corrió a tus pies no mejor brincó a tus brazos y que no te quiera soltar porque la sorprendiste porque la maravillaste porque le hiciste cambiar el rostro y no lo pudo creer y corrió y te abrazó y no te dejaba ir ¿están listos? ¿están listos? Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna pero que haya una vida en la vida estuvimos en Génesis hace un momento y ahora estamos en el Nuevo Testamento y continuamos viendo al Señor dice la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que fue lo que el Señor creó al principio el mundo el cielo la tierra aquí está diciendo aquí está diciendo porque de tal manera Dios amó al mundo porque de tal manera el Señor te amó tanto que da lo mejor de él a su propio hijo su primogénito y lo manda a la tierra y lo manda a la tierra como primicia como primicia para que tú y yo el día de hoy podamos tener libertad podamos vivir podamos vivir podamos alabar podamos decir entonces el principio número uno so the first principle Dios no lo hubiera podido hacer si no hubiera habido amor si no hubiera no amor si él no hubiera estado enamorado de su creación si él no hubiera estado enamorado de ti si él no hubiera mandado a su hijo a la tierra para que sufriera como un ladrón como un criminal como alguien que no valía nada pero lo hizo por ti lo hizo porque te ama lo hizo porque te ama lo hizo porque te ama lo hizo porque te miró en tinieblas lo hizo porque te miró en tinieblas porque te miró en tinieblas he saw you in darkness y miró la necesidad and he saw the need y el amor de él estaba en ti and the love of him was in you y manda a su hijo and then he sends his son y estamos el día de hoy aquí and here we are today y todavía mucho de nosotros and still many of us nos encontramos en esas tinieblas we find ourselves in that darkness en esa oscuridad in that dark place en esos confines in those confines no entendemos el por qué estamos en este lugar we don't understand why we're in this place pero el Señor te trae luz el día de hoy but the Lord brings to light today trae su amor he brings his love entonces si no hay amor so if there is no love si nosotros no estamos apasionados por la obra de Dios if we are not passionate about the things of God si nosotros no entendemos lo que el Señor está haciendo if we don't understand what it is that God is doing si no tenemos ese amor de Dios if we don't have that love of God no vamos a poder entender we're not going to be able to understand de lo que Él está haciendo what it is that He is doing entonces el principio número uno so the first principle es el amor is love el amor el amor es un requisito love is a requirement fundamental that is fundamental que nace that is born y vive and lives en Dios in God la esencia de Dios the essence of God es amor is love si nosotros if we no tenemos amor don't have love nos debemos de preguntar then we need to ask ourselves ¿cuál es la esencia? what is the essence que tenemos that we have y si no es la correcta and if it's not the right one we need to and we need to go to that to be able to receive the fountain of God and be able to love His works His creation número dos requisito número dos the second requirement say with me passion passion the passion when you are in love there are no borders ya no hay de que en mi cartera no hay dinero ya no es de que si no tengo ropa cuando hay amor y hay pasión vas a hacer lo que sea posible vas a hacer lo imposible para conquistarla para conquistarlo para enamorar al Señor para que cuando vengas a la iglesia so that when you come to church puedas entrar en este lugar you can come into this place y puedas sentir la gloria de Dios and you can feel the glory of God y puedas sentir el amor de Dios and you can feel the love of God pero si no hay pasión but if there is no passion estamos pensando what are we thinking ya van a llegar las primicias oh and we're thinking it's time for first fruits vacaciones estoy enfermo estoy enferma I don't feel good cualquier pretexto vas a buscar para no estar en este lugar por falta de amor por falta de entendimiento por falta de pasión because of a lack of passion cuando hay pasión cuando hay pasión en tu vida cuando hay pasión en tu vida esa pasión esa pasión provoca que hagas provokes for you to do cosas que van más allá for you to do things that are beyond de tus capacidades beyond what you are capable of yo me recuerdo cuando me convertí I remember that when I converted I used to work about four hours away we had school of leaders I don't remember if it was Tuesdays or Wednesdays and 3.30 would come around and I knew I needed to be in church by 7 so I would leave work I would leave work running and I would come driving on the freeway I would go through the mountains I would feel a presence I would come broken I'm crying crying I'd have to pull over because I didn't understand I would ask myself I think I'm crazy yo estoy loco why am I crying why do I have to drive 3-4 hours to come to the school of leaders I was in love and I'm continue to be in love I keep seeking his presence I keep seeking what is his the day that I don't feel his presence I feel like I'm dying I feel I'm turning into a demon I need to go into his presence because the day that I don't feel his presence I don't know but what I'm saying is true the day that I don't feel the presence of the Lord even my wife notices it I have to go running I have to lock myself in and close the door turn on worship get the word out and just let the Holy Spirit touch me and be set free of any pressure of anything that is happening in that day amor love and passion love and passion amor y pasión I'm learning English requisito número tres requirement number three compasión si tienes pasión si tienes amor pero si no hay compasión puedes estar apasionado pero puedes destruir si no hay compasión la pasión y la compasión van de la mano ahora la compasión te permite poder discernir y ver la necesidad de los demás the need that is in others puedes tener mucho amor puedes tener mucha pasión pero necesitas compasión para cuando venga alguien y te dé una cachetada esa compasión va a salir el amor porque vas a poder discernir que esa persona necesita compasión y todo esto tiene que ver con premisas si no podemos ver la necesidad de casa del padre pero el Espíritu Santo de Dios estaba sobre la faz de la tierra mirando su creación en oscuridad así como estaba en ese momento en el principio él está en este lugar el día de hoy y te está mirando y está poniendo las cosas en su lugar para que puedas disfrutar la vida que él te está preparando no sé si vaya a poder terminar pensé que iba a terminar no sé cuánto tiempo tengo cinco minutos número cuatro ahora la compasión debe de ir acompañada de entrega total entrega total lo que el Señor te dio las primicias de la creación lo que ya es tuyo lo que él dijo multiplícate gobierna expandete ahora de eso mismo el Señor quiere que lo traigas que lo entregues entonces debe de haber una entrega total porque si hay amor si hay compasión y si hay entrega vas a traer lo mejor porque no va a haber nada que te amarre para que puedas traer lo mejor a tu amado lo mejor al Señor te voy a pedir al avance que pase porque si creo que voy a cerrar pero el Espíritu de Dios el día de hoy está haciendo algo tremendo en este lugar en siete días vamos a estar en este lugar y si antes no podías ver si antes no podías sentir la pasión si antes no estabas enamorado enamorada para la siguiente semana prepárate prepárate con lo mejor porque el Señor te va a sorprender el Señor te va a bendecir el Señor te va a prosperar el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida el Señor va a transformar el versículo en Santiago 1 18 dice el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad por su palabra de verdad para que seamos primicias de su creación esto sucedió cuando recibiste a Jesús te convertiste en una primicia para Dios porque Él quiere que vivamos en su presencia que vivamos en su reino que vivamos en su palacio entonces necesitamos estar en su presencia para poder vivir en su reino en su palacio y que podamos disfrutar de lo que Él ya tiene para ti y que el día de hoy te está pidiendo y hoy está pidiendo cuando tú das cuando tú das y allí fue donde nació el tema cuando tú das de esta manera que te estuve escribiendo al principio lo que tú das viene con un poder de transformación para tu vida para tu familia para tu iglesia para tu ciudad para tu nación viene un poder sobrenatural que viene a cambiarlo todo porque lo que estaba oscuro lo que estaba desordenado ahora tiene está hermoso se mira hermoso y algo hermoso tú lo puedes disfrutar Proverbios 3 9 10 dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes y termina diciendo en el versículo 10 dice y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosijarán de mosto y tu winery va a flotar con el vino en otras palabras si honramos al Señor con los principios que estuvimos hablando el día de hoy no con el principio de venir con una cara de amargado mal peinado pintada acá por este lado sino bien bien vestidito bien bañadito bien preparado hasta con una nota así de lo que le vas a recitar de esa forma el Señor dice que va a haber abundancia dice que va a rebosar el mosto lo bueno va a haber abundancia no sé si estás entendiendo entonces cuando tú traes esto viene un cambio cuando una persona da sus primicias viene un tiempo de cambio un tiempo de cambio a esa persona porque lo hiciste con amor porque lo hiciste con amor la pasión fuiste compasivo lo entregaste todo vas a hacer un cambio en aquella persona vas a hacer cambio en esta iglesia que es tuya casa del Padre va a ser transformada porque nosotros vamos a poder ver y vamos a poder ser modelos y vamos a poder manifestar la gloria de Dios la gloria en todos los sentidos en todos los sentidos en todos los sentidos en todos los sentidos va a haber una transformación una transformación una transformación como nunca la ha visto una transformación como nunca la ha visto imagínate que sucediera lo que sucedió cuando llegó el Espíritu Santo a Pentecostés cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés no solamente el Espíritu Santo cayó y pasaron muchas cosas en ese lugar sino los corazones de las personas cambiaron y lo material ya no era material ellos buscaban a ver donde estaba la necesidad y dice la palabra de Dios que ellos traban los bienes a los pies de los apóstoles porque ellos sabían ellas sabían que los apóstoles tenían la revelación de parte de Dios para poder distribuir para poder usar finanzas para que el reino de Dios se pudiera expandir so that the kingdom of God could expand a veces nos miramos con corazones bondadosos estamos en la iglesia y no conozco a nadie nos decías que no es personal para nadie y no conozco a nadie so I'm not saying this personally pero hay personas but there are people es más ni el pastor me ha dicho nada de eso pero hay hermanos que dicen tal vez le llaman al pastor o a su pastor en su iglesia yo voy a seguir diezmando apóstol y they say apóstol I'm going to keep tithing o pastor I'm going to keep tithing pero lo voy a mandar para mi país porque allá hay necesidad y eso no está mal pero si estás descuidando la casa y en vez de pagar tu renta por decirlo de esa manera y en vez de pagar la renta en tu casa se la vas a pagar al vecino no tiene sentido en vez de traerle comida a la casa te la llevas a los vecinos tu esposa tus hijos tu familia empiezan a sufrir porque si estás haciéndolo pero estás haciendo algo equivocado yo sé que el Espíritu Santo está hablando I know the Holy Spirit is talking today cuando hacemos esto when we do this comienza una transformación en la vida de todo aquel a transformation starts in the life que descubre of those that discover y se le revela and they have received the revelation el principio of the principle of giving entonces cuando vas a dar so when you go and you give lo haces con orgullo you do it feeling proud una sonrisa grande en tu rostro with a big smile on your face ya no es con amargura it's not with bitterness anymore ya no te están torciendo el brazo they're not twisting your arm anymore sino ya lo haces but now you're doing it por amor because of love por el amor que hay en ti por la pasión que hay por los demás por la pasión que hay por la iglesia por la obra de Dios because of the work of the Lord ¿cuánto lo reciben? how many of you received that? please stand on your feet dice la palabra de Dios the word of the Lord says Santiago 1.18 James 1.8 ya lo acabo de leer él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad esta palabra es verdad esta palabra es espíritu para que seamos primicias de sus criaturas cuando nosotros hacemos esto vas a empezar a modelar y las multitudes que vengan van a mirar tu actitud van a mirar tu amor tu pasión y ellos van a seguirte van a querer hacer lo que tú haces se van a querer despojar porque están viendo en ti la alegría el gozo de la forma que lo estás haciendo entonces prepara a ti iglesia porque lo que el Señor está a punto de hacer en tu vida es algo que no ha pasado jamás porque si hay personas en este lugar que necesitamos abrir nuestros ojos y necesitamos decirle al Señor perdóname porque no he entendido el por qué me has llamado yo no he entendido el por qué he nacido pero el día de hoy el Señor quita la venda el Señor abre tus ojos para que puedas ver que aquí donde tú estás aquí está el Espíritu de Dios aquí está la presencia de Dios aquí hay futuro para tu vida aquí hay futuro para tu familia aquí hay y se cumplirá el por qué fuiste creado por qué fue creado aquí está el Espíritu de Dios aquí está el Espíritu de Dios